Si hay algo que me cuesta muchísimo entender es a la gente que utiliza la frase Era obvio que iba a pasar, yo sabía que iba a pasar, esto iba a pasar ¿En serio sabías? No te lo puedo creer Puedes ser un amigo, puedes ser un jefe, puedes ser tu mamá Voy utilizada por madres Ahora, si vos sabías que esto iba a pasar, ¿por qué no me lo dijiste antes? Bueno, en realidad no me quise meter ¿Ahora qué estás haciendo? Porque te estás metiendo en realidad, ¿y para qué lo estás haciendo? ¿Por qué después de que todo pasó, ahora me decís Esto iba a pasar, era obvio? Porque querés demostrar que sos un capo y yo no Ahora yo me pregunto Vas por la calle, por ejemplo, y hay un auto que está por estacionar Y hay una señora ahí atrás, el auto no la vio, ¿qué haces? Uy, señora, qué lástima, cómo se quebró todas las piernas Yo sabía que esto iba a pasar O le gritás a la señora Señora, cuidado que hay un auto que va a estacionar Con un amigo, un hijo, un compañero es exactamente igual Si tenemos el don, la habilidad de ver que algo va a ocurrir Se le decimos a nuestro amigo, a nuestro hijo, a nuestro compañero O si no, nos callamos la boca y acompañamos la desgracia Que nadie te cague el lunes Gracias Gracias.